La evaluación del desarrollo es una herramienta que ayuda a valorar de manera cuantitativa a los colaboradores de la organización y es muy recomendable que se realice de manera periódica. Es una herramienta, un procedimiento que potencia la comunicación entre las personas con el fin de motivar y ayudar a realizar mejor su trabajo. Hay otras formas de evaluar que no solo es entre el responsable y colaborador. Hay una evaluación que se llama la 360 donde mide el desempeño y se valora, bueno, se conoce información de todas las personas que interactúan con una persona en particular, desde responsables, compañeros e incluso subordinados y da una información muchísimo más completa del desempeño de la persona dentro de la organización. ¿Cuáles son los objetivos que tienen estas herramientas? Pues bueno, para la empresa supone establecer una dirección, un estilo de liderazgo que suponga estimular y valorar objetivamente a los propios trabajadores. Además, también ayuda a identificar el grado de actuación y de motivación que tienen las personas en su propio puesto de trabajo. Para el propio evaluador, fomenta la comunicación con su equipo, ya que refuerza esa sensación de igualdad entre los trabajadores, así como el reconocimiento de su trabajo y el esfuerzo que realizan en su puesto. Además, también puede potenciar esas relaciones entre lo que es el propio responsable y el equipo. Para la persona evaluada, mejora la comunicación con su superior, con su responsable, porque al final es muy interesante tener feedback de su desempeño, de lo que es la información de la propia empresa, y poder tener planes de acción para poder mejorar y crecer como profesional. ¿Qué debemos evitar en este tipo de evaluaciones? Principalmente no demorarlo por falta de tiempo. Es un espacio muy importante de comunicación que, como hemos comentado antes, debe realizarse de manera periódica. Debe hacerse en un entorno tranquilo y con una actitud constructiva, evitando cualquier tipo de reproches o malas actitudes si surge algún tipo de tensión. Además, no debe improvisarse la reunión, hay que preparársela con tiempo, hay que razonar bien por qué se decide o por qué es una respuesta y no otra. Hay que pensar en acciones, hechos pasados que razonen las decisiones de por qué hemos puesto o hemos puntuado de una manera o hemos dado una evaluación en particular. A nivel de conclusión, la evaluación del desarrollo es un procedimiento, es una herramienta que debe prepararse con tiempo. Hay acciones de organización previa para objetivar el proceso y llevarlo muy bien preparado. Además, después debe analizarse toda la información recogida para sacar conclusiones y elaborar próximos planes de acción que ayudan al equipo a superarse y a seguir creciendo junto a la organización. ¡Gracias!